Nada que decir Anoche no hubo nada, nada que decir Solo afilar palabras tiene que estallar De una forma o de otra el luno empezará A arañarse en la cara Llevo en mi interior algo que está muy roto Algo me cambió y yo no sé arreglarlo De sobrevivir, de huir a cualquier lado Ya no sé vivir, solo sé dar bocado Vuelas hacia mí Y yo aparto la cara porque eres el sol Tanto brillar deslumbra un pobre corazón Que solo es mera sombra Vuelas hacia mí Y yo quiero abrazarte pero es de morir Porque lutes y sombras lo saben vivir Y una de marchitarse, sácame de aquí Y aquí no valgo nada o déjame morir Consúmeme en tus brazos que ese es el lugar De dejar de respirar Yo no quiero ser lo que te encaden aquí Amar es lo puestos los grilletes Tú estás hecha para un mundo mucho mayor No mires atrás, tan solo vete Yo tengo los pies hundidos en el Senegal Tampoco querría ser tu equipaje, no No quiero ser tu lastre Abándóname en esta sucia habitación Pero deja la ventana abierta Que me quiero ver brillar desde mi oscuridad Mientras tú te alejas de esta mierda, no Vuelas hacia mí Y yo aparto la cara porque eres el sol Tanto brillar deslumbra un pobre corazón Que solo es mera sombra Vuelas hacia mí Y yo quiero abrazarte pero hay de morir Porque lutes y sombras no saben vivir Y un ave marchitarse Sácame de aquí Que aquí no valgo nada O déjame morir Consúmeme en tus brazos que ese es el lugar De dejar de respirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!